Ahora sí, te la voy a partir completita. ¿Qué? ¿Esto no es triple A? ¡Ah, perdón! Llega en pantalla triple X reactivado. Xander Cage vuelve una vez más a una misión única. Llega en pantalla triple X reactivado. Vin Diesel vuelve a retomar el papel de Xander Cage, quien regresa luego de un autoexilio. Esta vez tiene una carrera contra el tiempo para detener una arma conocida como la Caja de Pandora, un instrumento capaz de controlar cada uno de los satélites militares del mundo. Xander Cage reclutará a un grupo de expertos que lo ayudarán a detener esta terrible amenaza que encubre altos niveles de gobierno y una conspiración a nivel mundial. Adiós, ¿qué estás haciendo? Yo definitivamente puedo hacer eso funcionar. ¡Gunas! ¡Gunas! Global Domination Xander Cage es back.